Pero funcionando al fin, después de una jornada como fue ayer a la tarde, donde se produjo un inconveniente, un inconveniente mecánico entre las estaciones Caballito y Flores, esto hizo que incluso una formación tuviera que ser asistida por personal técnico y hasta gente caminando por las veredas de los distintos andenes de la estación y otros hasta en las propias vías, como consecuencia de ese inconveniente mecánico que tuvo una formación, pero que al mismo tiempo, como aparentemente después lo informó la empresa de ferrocarriles, fue un problema del sistema. Bueno, durante todo el día hubo inconvenientes, realmente ayer por la tarde el regreso fue complicado, lo que nos están diciendo es que está funcionando, de hecho acaba de arribar una formación desde Moreno y está a punto de partir otra pero que puede haber algunas demoras todavía en el arranque de la jornada, fundamentalmente en las primeras horas del servicio, pero por lo pronto no está sin funcionar, que era una de las posibilidades que existía a partir de lo que pasó en el día de ayer. Reitero, Gustavo Rosana con demoras, pero funcionando el ferrocarril Sarmiento en este corredor del oeste que realmente es uno de los más importantes en cuanto a la cantidad de gente que llega desde el conurbano aquí a la capital federal. Sí, son 2 millones de personas aproximadamente las que se trasladan por el ferrocarril Sarmiento y además es uno de los pocos medios de transporte, además del colectivo de la línea de 57, que une la zona oeste desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de la capital federal, hasta esta ciudad de Buenos Aires, porque todos contamos con que el servicio, el recorrido del Sarmiento es 11 Moreno, Moreno 11, pero ese es el tren eléctrico. Después está el otro servicio que también se traslada hacia Mercedes. Por lo tanto, la importancia del funcionamiento óptimo es muy, pero no es relativa, sino muy relevante. Sí, además es una formación que ya tiene hora pico a esta hora, digamos. Sí, 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 porque no tiene muchas frecuencias tampoco. No, tampoco tiene tanta frecuencia, es cierto, pero que es muy, muy utilizada, es cierto, como decís vos, la cantidad de pasajeros que tienen, por eso es muy importante. Y no hay alternativas, porque no tenés alternativas. Que funcione con frecuencias, digamos, previstas, ¿no? Así que, bueno, por lo menos está funcionando, eso nos informa Marcelo, solamente hay algunas demoras, y los subtes entendemos que están funcionando también normalmente desde las 5 de la mañana, ¿no, Marcelo? Exactamente, al menos eso también es la información que tenemos. Oficialmente se habla de retrasos y cancelaciones, así que a tener en cuenta, digamos, esta información al momento de partir, aquellos que tanto lo hagan como en este caso desde aquí, desde 11 hacia el oeste, fíjense que ya están subiendo a uno de los trenes que todavía no está anunciado, pero la gente ya se va dirigiendo, y fundamentalmente aquellos que vienen desde el oeste hacia la capital, hoy a salir con un poquito más de tiempo previo, porque se pueden encontrar con algún inconveniente en cuanto a fundamentalmente a los retrasos, ¿no? Muchas veces cuando un tren se retrasa más de lo habitual, lo que se hace es cancelar para que no se junte con el otro que está atrás, y después en dos trenes, o hemos dicho en un tren, están viniendo la capacidad de dos viajes, y esto es lo que hace que realmente se viaje complicado. Pero este es el panorama aquí al menos en 11, todavía es temprano, pero como ven, y claramente lo decían, a pesar de ser temprano, cada vez que llega un tren, siendo ya las 5 de la mañana y 12 minutos, realmente ya viene con mucha gente. Bueno, sale con más tiempo, Marcelo, y también con más abrigo, ¿no? Porque realmente 11 grados, el frío me imagino que se siente en la calle, si bien vos estás ahí ya dentro de la estación, imagino que hay un vientito, eso lo sentía yo al venir, bastante fresquito, ¿no? Exactamente, hay un poquito de viento, una pequeña brisa que acompaña a esta temperatura que es el día más fresco de la semana, al menos eso es lo que se está anunciando, así que también a salir con esa precaución. Todavía estamos en la época en que salís abrigado a la mañana, y después del mediodía se complica volver con el saco en la mano, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual, y ya mañana aparentemente vienen las lluvias, así que hoy es el último día de la semana. Mañana, mañana, pasado, 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 o sea, bien, jueves, viernes, y el sábado con algunas lluvias ahí intermitentes en medio del sol. Muy bien, Marcelo, muchas gracias, enseguida volvemos. Hasta luego. Avenida General Paz y Cantilo. Se incendia planta de reciclaje. Bueno, en la jornada de hoy se van a dar a conocer las cifras oficiales de la inflación de abril por parte del INDEC, pero ya hay algunos números que se dieron a conocer por parte de estimaciones privadas, y se ubica alrededor del 2%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos va a dar a conocer hoy, miércoles, la variación del índice de precios al consumidor, el IPC de abril, que según las estimaciones...